Buenas tardes compañeras, compañeros de los medios de información, agradecemos la respuesta nutrida a esta conferencia de prensa que damos los senadores, las senadoras de este grupo parlamentario del PRD. Quiero decirles que en relación al receso que se instaló el día de ayer de la sesión de pleno del Senado derivado del retiro de los senadores del grupo parlamentario del PAN y que nosotros fuimos los que planteamos que deberá instalarse ese receso para abrir el espacio de una negociación integral. Nosotros hacemos el exhorto al grupo parlamentario del Partido Acción Nacional a que se reintegre con la presencia de sus integrantes al desahogo de esta sesión que discute el tema de la miscelánea fiscal. Es importante que en el Senado se recupere la normalidad institucional y la normalidad institucional tiene que ver con la participación de todos los grupos parlamentarios, de todas las integrantes y los integrantes del Senado de la República. Por eso el exhorto al grupo parlamentario del PAN acá en el Senado de la República. Es indispensable un debate completo y por eso nosotros así nos manifestamos, porque queremos la presencia de todos los grupos parlamentarios. Ahora, durante la mañana hemos sostenido una larga reunión de trabajo con el grupo parlamentario del PRI y con la Secretaría de Hacienda. De esa reunión ha surgido el punteo de diversos asuntos que han sido consultados por quienes estuvimos en esa reunión, que ustedes saben fue el Senador Alejandro Encinas, la Senadora Dolores Padierna, el Senador Armando Ríos Piter y su servidor. Y por tanto queremos dar a conocer ese punteo de temas que abordamos en la sesión de la mañana. Y una vez que se vea conocer ese punteo de temas, yo estableceré la información sobre nuestra presencia, la presencia de senadores y senadoras del PRD en la sesión que se restablecerá en algunos minutos, y la no presencia de senadoras y senadores del PRD en esa sesión. Pero primero le pido al Senador Armando Ríos Piter que nos hable de esos asuntos que fueron tratados en la mesa de trabajo de la mañana. Sí, señor coordinador. Los temas que se revisaron y que fueron acordados es en cuanto al seguro de desempleo, en el cual hemos venido sosteniendo una crítica frente al planteamiento del gobierno federal, en el cual originalmente ellos proponían que fuera a través de la subcuenta de vivienda, como se lograra conformar un fondo solidario para efectos de garantizar el fondeo del seguro de desempleo. A nosotros no nos parece que ese debe de ser el mecanismo para garantizar que se fonde el seguro de desempleo y el acuerdo puntual es que todo el fondo sea financiado con dinero del presupuesto federal, salvaguardando con ello las prestaciones de los trabajadores. Un segundo punto, o digamos la subcuenta de los trabajadores en el caso de vivienda. El segundo punto es hacer una modificación a la tabla en el caso de impuesto sobre la renta, buscando eliminar un tramo, como ustedes saben hay un 31% que está establecido para sueldos de hasta 750 mil pesos, de hasta 500 mil pesos, perdón, de tal manera que lo que estamos planteando es eliminar ese tramo y que queden todas las personas que puedan tener precisamente estos ingresos, estar entre el tramo del 30% hasta un nuevo tramo del 32%, eliminando el tramo del 31% y cobrando estos recursos a partir de los 750 mil pesos. Un tercer planteamiento, esto obviamente es importante subrayarlo, hemos tenido durante todo este proceso encuentros con grupos de distintos actores, especialmente profesionistas, maestros de las universidades, que son digamos perfiles que se encuentran en este tramo de ingresos y que nos parece que deben de tener un beneficio, no un costo, más en cuanto al pago del impuesto sobre la renta. En la parte del régimen de pequeños contribuyentes, los llamados repecos, se ha planteado establecer, no que este gravamen se dé hasta los seis años, como está establecido por parte del gobierno, esta es una preocupación muy puntual, hemos recibido a muchos grupos de los repecos que ven con preocupación que la carga fiscal se extienda a los seis años, se plantea que esto llegue hasta un tramo de 10 años, de tal manera que no habría cambio en términos de la tasa que están pagando. Y también se ha planteado y convenido con la Secretaría de Hacienda y con el Grupo Parlamentario del PRI, tener la visión de un mecanismo de fondeo para toda la parte de transición tecnológica. Esto es importante porque entre las principales dudas, preocupaciones que tienen los repecos, es que como el nuevo instrumento para garantizar el pago de impuestos tiene que ser por la vía electrónica, esto puede significar erogaciones por parte de los mercados, por parte de la gente que se encuentra en este sector, y lo que estamos garantizando es un fondo que permita el financiamiento de esta transición tecnológica para garantizar los instrumentos que faciliten el uso de esta nueva tecnología. Hemos garantizado, en el caso del control de las deducciones, digamos el impuesto sobre la renta. Como ustedes saben, ha habido una preocupación muy puntual sobre las deducciones en cuanto a las prestaciones que reciben los trabajadores. Entonces, prestaciones que se establecen por la vía contractual y que en muchos casos significan parte, digamos, de los sueldos integrales que reciben los trabajadores. ¿Qué es lo que hemos acordado con la Secretaría de Hacienda, con el grupo parlamentario del PRI? Hemos acordado, primero, incrementar las deducciones hasta el 50%, pero sobre todo garantizar un instrumento de control que evite que los empleadores busquen transferir a los trabajadores el costo de esta eliminación de la deducción. Y hay que subrayarlo con toda puntualidad. Un mecanismo que evite, que castigue a aquel empleador que busque transferirle al trabajador el costo de la eliminación de la deducción. Un siguiente punto tiene que ver con el sector minero. La parte de las minas es un derecho que, como ustedes saben, se incrementó. Para nosotros es indispensable que del monto total de este derecho, el 50% de los recursos que se generen con este nuevo derecho se vayan directamente a los municipios mineros. Se vayan directamente a aquellos municipios en donde están las comunidades en las cuales se dan las explotaciones. Esto es indispensable subrayarlo porque, como ustedes saben, el aprovechamiento total de este derecho al momento que ha sido mínimo solamente se lo queda la Secretaría de Hacienda, solamente se lo queda el gobierno federal. El 30% será para los estados y solamente el 20% para la Secretaría de Hacienda. Una preocupación muy puntual que hemos tenido y que tiene que ver con el cobro del derecho sobre la banda 700, sobre la banda 2.5, lo que tiene que ver con el espectro radioeléctrico es garantizar un transitorio que de manera muy puntual establezca, para la ley de derechos, que una vez que se establezcan las condiciones en las cuales habrá de funcionar el modelo de operación de estas bandas, la 700 y la 2.5, de manera inmediata, en un plazo no mayor de 60 días, este, el Congreso de la Unión, establezca los montos de dichos derechos para garantizar que ese modelo tenga los pagos puntualmente definidos por parte de estos cuerpos colegiados. Se reducirá el techo del gasto y, por lo tanto, de los ingresos. ¿A qué nos referimos con esto? Las discusiones, las negociaciones que estamos poniendo de conocimiento de ustedes implicarán recortes en los ingresos. En lugar de encontrar la solución a este recorte en incrementar el precio del barril del petróleo, hacer cambios a lo que se le llama la carátula, la parte macroeconómica del paquete fiscal, será un recorte integral tanto en la parte de los ingresos como en la parte del gasto. Una negociación muy puntual que vale la pena rescatar y que tiene que ver por el simbolismo que significa la única cooperativa mexicana será darle un tratamiento específico en el seguimiento de acciones a la cooperativa Pascual de manera puntual. Lo pongo solamente de conocimiento por la importancia y la relevancia que tiene el ser la única cooperativa que en este contexto del impuesto que se está poniendo a consideración en la parte de bebidas saborizadas pues tiene un contexto integral que habremos de darle seguimiento como grupo parlamentario. Y bueno, algo de lo que ustedes han sabido, el 5% que se establece a comida chatarra en la minuta que nos fue enviada de parte de la Cámara de los Diputados la vamos a subir a un 8% para garantizar que estos alimentos por su alto contenido calórico y por el impacto que tienen en la obesidad y en el sobrepeso paguen un mayor impuesto especial que subiría al 8%. Y por último, la posición del grupo en cuanto a asistir una vez que se levante el receso. Hay senadoras, senadores que han decidido no asistir para dejar perfectamente clara su posición de estar en contra de toda la propuesta de reforma hacendaria. Y hay otros senadores, senadores que vamos a asistir que consideramos que esta propuesta tiene elementos, diversos elementos que han sido tradicionalmente propuestos por el PRD y que por esa razón y para que no exista una crisis institucional que impida que el Estado mexicano tenga los dos instrumentos política económica más importantes como es la ley de ingresos y el presupuesto de ingresos estarán presentes. Es perfectamente claro decirlo no estamos divididos tenemos una diferenciación y por eso estamos dando la conferencia a todos. Así es que es una forma de transitar y es el valor de la cohesión de nuestro grupo parlamentario. Y se mantiene como una resolución estratégica del grupo en esta coyuntura. ¿Si quieren alguna pregunta? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? El senador ¿Por qué está manejando en redes sociales? Y ya que estamos hablando de redes sociales el propio Jorge Luis Preciado dijo ayer en redes sociales más bien esta madrugada en la fresca de las 3.45 señaló que ha habido un amaciato entre el PRD y por supuesto el PRI para sacar adelante su reforma fiscal en donde ellos dijeron no estaban dispuestos a convalidar la farsa. A las 3.15 el senador Miguel Barbosa dijo que ni hablar que para respetar que para respetar la institucionalidad ellos tampoco iban a ir los del PRD tampoco iban a presentarse si no iban los del PAN pero ya cambiamos ya cambiamos o ya cambiaron más bien los PRDistas confíenos entonces ¿qué fue lo que ocurrió sobre el particular? ¿Vendieron más caro su amor aventureros? Yo te pido respeto en la forma como haces preguntas porque yo te tengo respeto en las respuestas No le estoy faltando al respeto simplemente estoy haciendo una alusión directamente a lo que está manejando en redes sociales te disculpa si es que se sintió usted ofendido si me sentí ofendido y a la dignidad de mi grupo que ha conservado siempre una posición de respeto a los periodistas por supuesto de acuerdo reclifico mi duda sobre el particular y quisiera exponer que me expongas te respondo te respondo con mucha claridad hemos dejado perfectamente clara la posición del grupo parlamentario hemos fijado nuestra caracterización sobre la propuesta de reforma hacendaria ayer de ninguna forma dije que solo estaríamos si el PAN estuviera dijimos que haríamos estamos haciendo exhortos que buscaríamos los enlaces lo hemos estado haciendo yo te pido en caso que haya dicho eso que me presentes la grabación y yo te diré con mucho gusto que habría sido así pero no fue así así es que nosotros hemos fijado una posición muy congruente y de verdad nuestra posición es perfectamente clara nosotros tenemos posición respecto de que contiene la reforma hacendaria un conjunto de elementos que han sido banderas nuestras podría ser ahorita toda la lista de estos asuntos ya de manera profusa lo hemos hecho todos y ahorita es la posición que tenemos respecto a lo dicho en lenguaje este procás de parte del coordinador de los senadores del PAN yo creo que eran momentos en los cuales estaban muy exaltadas las posiciones particulares y debemos de recuperar en el Senado la posición de respeto entre nosotros Buenas tardes senadores yo les quiero preguntar si la declinación del PAN deslegitima la reforma hacendaria y también la falta de participación de otros senadores o debe ser visto como un simple berrinche político también les quiero preguntar lo siguiente en los términos estadounidenses aprobados en la miscelana fiscal da la impresión que que hay que hay pocas intenciones de sentar una reforma estructural de gran calado da la impresión que tiene poca estructura poco sentido y que no solamente van a pagar los mismos de siempre sino que ni siquiera le toca un imperio a la oligarquía mexicana ¿qué piensan al respecto sobre todo ustedes del PRD de quienes extraña que se cuelga en esta digamos representación y finalmente en cuanto a los refrescos si va a ser un peso o dos pesos lo que ustedes propusieron gracias sobre el último en cuanto a las bebidas saborizadas el monto que se cobrará será de un peso a las mismas y reitero por litro un peso por litro a las bebidas saborizadas y será no del 5% a la comida chatarra sino del 8% este ya es un acuerdo definitivo ¿cuánto va? es un acuerdo definitivo que se va a votar por los grupos parlamentarios ¿cuánto recauda? bueno yo subrayaría lo que hemos dicho para nosotros para nosotros de manera puntual los regímenes especiales sufren de contundentes afectaciones al quitar o al modificar radicalmente el régimen simplificado que es el que ha beneficiado a los grandes productores agrícolas y pecuarios al cobrar por las transacciones en bolsa al cobrar por los dividendos al buscar que la consolidación ya no tenga los huecos que se han mantenido y que han sido de lo que se han aprovechado los grandes consorcios al hacer que las minas dejen de pagar el 0.3% para pagar alrededor del 5% definitivo todo esto nos deja claro y contundente que se eliminan muchos de los privilegios que han prevalecido en el régimen fiscal gracias bueno yo creo que pues el PAN toma una actitud de en la misma lógica que lo ha hecho en todo momento ellos han dejado claro que quisieron manipular un discurso de supuesta defensa a las clases medias para verdaderamente exhibir su defensa de los grandes intereses que siempre han representado su defensa de los grandes consorcios si ustedes revisan todas las distintas reservas que estuvieron poniendo fueron en gran medida reservas que traían los grupos de cabilderos en este Senado de la República de tal manera que lo que exhibieron fue primero que le estaban mintiendo a la gente porque sobre todo lo que querían era pues que se mantuvieran las cosas el status quo como hasta antes había estado todos estos ajustes que va a sufrir la miscelaria fiscal así como la ley de ingresos ¿cuánto le redituarán al gobierno federal en recursos adicionales y en donde habrá boquetes y cómo piensan subsanarlos? y la segunda ¿qué mensaje se manda al exterior al ciudadano de a pie al que votó por ustedes por los senadores del PAN por los senadores del PRI cuando una reforma como esta tan importante no tiene el consenso y el respaldo de todas las fuerzas políticas y hay una división en este partido aunque se diga a lo contrario van a asistir al pleno 11 no eso no es división o cómo le podemos llamar bueno tomando en cuenta que no está la senadora Iris Vianey ayer de manera sospechosa no votó la senadora Beristain estando en el pleno ¿cómo le podemos llamar a eso? no contestar de manera puntual lo que yo adelantaba el ajuste no tendrá o no encontrará en otros elementos de carátula ningún tipo de elemento adicional de digamos para subsanar lo que se está aquí recortando ¿qué es lo que se hizo en otras instancias como la Cámara de Diputados? ahí donde se bajaron donde se quitó la parte de vivienda donde se quitó la parte de colegiaturas lo que se hizo fue incrementar el precio del petróleo aquí el ajuste es definitivo es decir la caída de ingresos será de inmediato trasladado a una caída en el gasto esa aproximación es la que se está terminando de revisar y será la que será el monto definitivo que tendrá la ley de ingresos no lo tengo en este momento pero será el que votemos seguramente al rato en la ley de ingresos ah bueno yo entendí que era la pregunta más general el gobierno está solicitando un presupuesto un ingreso de 4 billones 479 mil 954 millones de pesos que representa que representa un aumento de 13.2% este aumento es muy grande en una etapa recesiva donde debiera de ajustarse al presupuesto existente sin afectar a ningún sector y de ser posible de haber nuevos programas hacer una eficiencia mayor en el gasto la propuesta del ejecutivo representa 523 mil 592 millones de pesos más de los cuales un 43.6% van a ser de impuestos es decir 228 mil 404 millones adicionales se pagarán con cargas tributarias y un 56.2% se pagará aumentando el déficit en 295 mil 188 millones de pesos y tal vez una de las cifras más sobresalientes históricas diría yo porque desde hace mucho no se presenta es el tema de los requerimientos financieros y la deuda está solicitando una deuda interna para el año que entra solo para un año 580 mil millones de pesos unos requerimientos de financiamiento por 708 mil millones de pesos y una una autorización de rebasar en 2% el gasto neto total que es un volumen muy grande de recursos de manera de deuda sin pasar por el congreso esto habla de cantidades de deuda gigantescas el Fobapurado fue de 525 mil millones para iniciar aunque eso se tradujo en más en casi 2 billones pero solicitar ahora una deuda tan grande implica también un costo financiero muy alto que nuestra hipótesis porque en el programa de gasto que también lo tenemos a la mano no se sustenta la aplicación de este de estas cantidades tan grandes y la hipótesis es que están previendo deshacerse de Pemex y que el ingreso fiscal de Pemex deje de recibirse y por lo tanto hagan mano o echen mano de esta estas gigantescas cantidades se la contestaría yo con toda puntualidad lo hemos dicho partes sustantivas de esta iniciativa tienen que ver con la plataforma política que nos ha tocado presentarle a la gente porque su pregunta era sobre qué le vamos a decir a la sociedad se eliminan los regímenes especiales se busca que paguen los que no han pagado especialmente grandes consorcios que han vivido en nichos de privilegio aprovechándose de las áreas que les han permitido no pagar impuestos que han llevado a que los grandes consorcios no paguen más que el 1.7% y se cuidan actores importantes y sensibles de la sociedad para nosotros se cuidan con lo que le he comentado a usted el régimen de pequeños contribuyentes que implica casi 9 millones de actores económicos que son el mercado que son el del tianguis que son el de la tiendita que son el de la estética nos preocupa y nos hemos ocupado por garantizar que este régimen que estamos planteando les dé certidumbre les dé transparencia les dé incentivos para formalizarse y les dé garantías de que van a estar participando en el sector formal en la parte del impuesto sobre la renta reitero garantizar blindar ponerle candados para que los trabajadores no tengan afectaciones pero para que tampoco caigamos en el discurso falso del pan que tratando de vender la idea de defensa de los trabajadores lo que implícitamente está buscando es seguirle dando a los empresarios la posibilidad de que no tomen ellos la responsabilidad que tienen de mejorar los salarios y eso es indispensable subrayarlo porque el partido acción nacional lo que trajo a la mesa fue la demanda de la coparmex integral integral de las cúpulas de los empresarios y yo le diría algo que tiene que ver no solamente con que quitamos las colegiaturas que se estaban grabando no solamente con que quitamos el tema de la vivienda porque también se lo traía el paquete fiscal que presentó el ejecutivo el principal éxito que hemos tenido como partido en la revolución democrática y creo que lo puedo decir por los 22 senadores y senadoras es que no se presentó impuesto al valor agregado en alimentos y medicinas buenas noches senadores senadores nos está comentando que el seguro del desempleo ya no se va a fondear con el fondo de vivienda me puede decir de dónde va a salir el dinero nos ha dicho que es del presupuesto de egresos pero de dónde en particular de qué ramo de qué área otro al quitar el 31% de los que ganan hasta medio millón de pesos al año en salarios y al aumentar de 5 a 8% el IEPS a la comunidad chatarra digamos que pueden estar ahí compensados esto que están quitando con esto que están añadiendo la tercera pregunta que le quiero hacer es sobre los repecos uno de los puntos que también fue ha sido muy polémico es justamente su desaparición como figura esto se mantendría o sea la desaparición se mantendría y se mantendría el nuevo modelo que se está planteando con estos nuevos esquemas de impuestos y este si me gustaría senador Barbosa que nos dijera quiénes son los senadores que no van a ir a la sesión hoy y si la negociación que tuvieron esta mañana fue directamente con con Bidegaray o fue solamente con el subsecretario de ingresos muchas gracias y después Dolores o Armando pueden contestar lo técnico a ver Leti ya te fuiste entonces se difiere mi respuesta a ver empezamos con lo técnico bueno pero para todos la pregunta se hace y se responde para todos efectivamente tuvimos una reunión entre grupos parlamentarios el grupo parlamentario del PRI representado por el senador Emilio Gamboa y el presidente de la comisión de hacienda el senador José Yunes de parte del grupo parlamentario del PRD el senador Encinas la senadora Padierna el senador Luis Piter y su servidor y de parte de la secretaría estuvo el secretario y estuvo el subsecretario Mechmaja si así se pronuncia ¿verdad? sí entonces así fue así fue la reunión es una reunión de trabajo donde hicimos punteo de cosas de asuntos que trajimos a los grupos parlamentarios tanto el PRD como el PRI para no establecer que la cancha esté en otro lado no, la cancha esté en el Congreso lo estamos asumiendo con esa independencia entonces Dolores por favor pero ya se fue la periodista mejor cuando regrese señor coordinador ¿cuántos senadores exactamente tienen ese dato de que no van a acudir hoy y sus nombres es tan amable gracias el dato se está terminando de ajustar coordinador no lo tenemos en este momento tan pronto se tenga se dará en público sin duda alguna es una caída en los ingresos que significará una caída en los egresos el ajuste no se va a dar por ninguna otra vía más que por la vía de la caída de los ingresos tan pronto lo tengamos se los daremos no lo tenemos en este momento bien miren la decisión de asistir al pleno corresponde a cada uno de las senadoras y senadores así es que es muy fácil esperar cuando se restablezca para que registremos la asistencia los que vayan a asistir yo voy a ser de ellos voy a asistir a la sesión al restablecimiento de la sesión pero la la decisión corresponde de manera unipersonal pero el número no, no quiero hablar de eso porque estamos perfectamente en una decisión colectiva sí buenas tardes senadores yo dos cosas no creen que a la larga ustedes se la paguen a los del PAN con la reforma energética y que ahora los del PAN vayan con los del PRI para aprobarla ustedes que tanto se oponen a la reforma energética y pasen lo mismo que ellos el día de hoy y la otra creen que ha llegado el fin del pacto porque según el PAN también ya parece que eso reventó en relación al pacto el pacto es una mesa de diálogo político de negociación política que sostiene las dirigencias de los partidos con el gobierno federal ellos desarrollan ese trabajo de construcción de propuestas y nosotros desarrollamos la labor constitucional de legislar así es que perfectamente en ese ámbito y no nos toca decir ni opinar sobre ese asunto y menos en tribuna y menos en tribuna para hacer un exhorto a nosotros mismos sobre el tema del pacto por México Yo le quisiera preguntar específicamente al senador Ríos Piter porque él ha sido uno de los más criticados por la forma en que votaron ayer incluso ha sido cuestionado en las mismas reuniones le quiero preguntar ¿qué fue lo que los motivó a ir con el PRI sobre todo a los siete senadores? porque lo que les han dicho los propios panistas es que es a cambio de beneficios para Guerrero pero ahí el problema fue que pararon o impidieron que se aprobara una reserva que habría eliminado el IVA en las zonas fronterizas ¿ustedes están a favor de que haya un IVA en la frontera? ¿cuál fue el criterio? ¿por qué ir así tan los siete sobre todo? bueno ya el senador Sofío él mismo dijo que dio su punto de vista le agradeció a Peña no sé cuántas cosas pero en su caso específico ¿qué los motivó a estos siete senadores a votar conjuntamente con el PRI para parar una reforma que a juicio de muchos sería importante? la parte técnica primero y después una visión política personal la parte técnica es evidente que ese impuesto al valor agregado de cinco puntos menos en la frontera solamente le ayuda a unos cuantos comerciantes que están concentrados en ese impuesto si no fuera así habría precios diferentes en las zonas que tienen este beneficio supuesto y el resto del país no hay ese beneficio los precios de la ciudad de México son los iguales a los que se tienen en Tijuana o los que se tienen en Quintana Roo de tal manera que mantener ese supuesto incentivo al no verse reflejado en beneficio de los consumidores es para que unos cuantos se lo estén agandallando literalmente ahora la posición política desde el estado de Guerrero desde el sur a mí me parece que la homologación de los ingresos nos da una nueva posibilidad de monitorear mejor el gasto de garantizar que no sea para pequeños huequitos de algunos que reitero la palabra se lo terminan agandallando en beneficio personal y tener la posibilidad de invertir en bienes públicos lo que necesita el sur es un plan de desarrollo nacional como el que se diseñó para el norte se requiere la posibilidad de que haya infraestructura se requiere la posibilidad de que haya mejores escuelas y de que haya mejores hospitales todo eso se hace con gasto público si no hay otra pregunta gracias ah, Leti Repecos está eliminado en la propuesta del gobierno es un régimen demasiado importante porque agrupa a millones de personas el régimen que tenemos hoy como Repecos es un régimen muy sencillo muy simple y los contribuyentes pagan una cantidad muy moderada su tasa es del 2% ahora pasa a prácticamente una tasa general aunque en la propuesta del gobierno hay descuentos del 100% y va reduciéndose hasta el último año que terminaría pagando solo un 10% del 30% o sea un 3% de lo cual pues le aumenta la tasa y nosotros no estamos de acuerdo en eso le hemos hecho una propuesta al gobierno alternativa donde se salve toda la parte de transparencia de eficiencia para el registro de más contribuyentes a este régimen y también para que el régimen pueda dar información adecuada a las autoridades pero en la propuesta concreta de cobro estamos extendiendo el plazo de descuentos hasta 10 años para que nunca pase el pago del 2% que actualmente pagan y agregándole una serie de prestaciones llamémosle así de facilidades para que compren la tecnología y puedan ellos estar en una reconversión industrial o sea que se les apoye con capacitación con recursos para que crezcan y se fortalezcan esos millones de negocios en México ¿no? ¿no? ¿no?